Debido a la emergencia nacional a raíz de la situación mundial del coronavirus, el Gobierno de la República, a través del Gabinete de Salud Ampliado, activó el protocolo que indica el Reglamento Sanitario Internacional para esperar el arribo de tres mujeres salvadoreñas procedentes de la República Popular de China, coordinados por el viceministro de Operaciones en Salud, Francisco Alaví. Este día estamos verificando el correcto funcionamiento de los protocolos de manejo de viajeros procedentes de China para verificar que se estén cumpliendo todas las normativas y recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud ha establecido. El vuelo llegó al aeropuerto internacional Oscar Arnulfo Romero aproximadamente a las 11 de la noche. Las tres personas iniciaron su viaje desde Beijing, capital de China, país donde se originó el brote del coronavirus, haciendo escala en Alemania, Colombia y Panamá. Hemos activado todos los protocolos necesarios, extremando medidas para garantizar la posible detección temprana y disminución de las infecciones por coronavirus. Según la legislación local, no se puede prohibir el ingreso al territorio nacional a ningún salvadoreño, por lo que un equipo de médicos especialistas se preparó para recibir a las compatriotas. Se ha hecho un desabordaje controlado, hemos identificado a estas tres personas, han sido evaluados por nuestro personal de la Oficina Sanitaria Internacional, con todo el uso y medidas de precaución, sus trajes especiales nivel 3. Los pacientes vienen totalmente asintomáticos. Las tres salvadoreñas recibieron su primer chequeo médico, tal como lo indica el protocolo. Luego fueron trasladadas en una ambulancia de Fosalud hacia un área adecuada donde serán puestas en cuarentena con instalaciones y personal capacitado para esta emergencia. Los pacientes han sido ya evaluados y se dirigen en este momento al área donde se va a realizar la cuarentena y vigilancia de los síntomas, por si presentaran algún síntoma de infección por coronavirus. No contamos con casos sospechosos de coronavirus, no tenemos casos confirmados y reiteramos a la población que este gobierno está trabajando de manera articulada y con claridad ante el problema de coronavirus. La emergencia nacional por el coronavirus está activa en El Salvador desde el pasado 30 de enero y para enfrentarla el gobierno del presidente Nayib Bukele posee 8.6 millones de dólares. Y a pesar que se activó el protocolo de emergencia por las tres personas provenientes de China, las actividades en el aeropuerto se llevan a cabo con total normalidad. Carlos Méndez, TCS Noticias.